Uno tanto en el aeroparque para ver cómo está la situación de los vuelos. Allí en el aeroparque está Tomás Díaz Cueto y también estamos trabajando en vivo con Lucas Jerez desde Retiro. Porque bueno, hay mucho movimiento turístico, la verdad que es súper extra largo este fin de semana. Pensá que tenés hasta el martes, ¿no? Si tenés la suerte de tener esos días francos en tu trabajo. ¿Por dónde arrancamos? ¿Gaspar por Aeroparque o por Retiro? Por Retiro. A ver, vamos con Pablo Corzo. Ah, Lucas Jerez, perdón, Lucas Jerez. Vamos, Lucas. ¿Cómo va? Débora, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos. Bueno, acá estamos en la casa mayor del más popular y federal de los transportes, como verán. Bastante tranquilo el movimiento. Vamos a decir que hay un valle entre las 12 del mediodía y las 18 horas. Porque a partir de ese horario, de las 6 de la mañana, empiezan a salir del trabajo aquellas personas. Bueno, no ha sido tal el día no laborable la jornada de hoy, por lo cual seguramente va a haber un intenso movimiento, como lo hubo anoche, sin ir más lejos. En sí, ya les voy a contar algunos precios, pero a manera de adelanto, un semicama a Mar del Plata vale 41.000 pesos. 41.000 pesos. Semicama, semicama. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar a recorrer y hablar acá con los pasajeros que están esperando, a ver qué nos comentan, a ver a dónde viajan, a ver, vamos a acercarnos acá al caballero. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buen día. ¿Dónde vas? A Rosario. A Rosario. ¿Sos estudiante o vas de...? No, no, juega al fútbol acá en Buenos Aires. Mira, ¿dónde juega? En Racing. ¡Ah, qué bien! ¡Vamos! En la quinta. Muy bien. Espectacular, el caballero. ¿Y tenés unos días libres o no? Sí, tengo unos días libres por Semana Santa. ¿Se come asadito con un poquito de choripán este fin de semana? ¿Alguna licencia? Más teniendo en cuenta las cosas religiosas y demás, ¿no? Por supuesto. No, sí, obvio, cuando está con la familia siempre, capaz que hay un espacio para comer un asadito siempre. ¿El domingo de Pascua? ¿Cómo la pasan? ¿Dónde la pasan? En mi casa, en mi casa con mi abuelo y mis viejos. Bueno, un saludo para todos ellos. Gracias. Lucas, pedile nombre, apellido, porque esta nota puede ser como la de Maradona cuando dice, mi sueño es jugar un mundial. ¿Te acordás? Está bien que él es un poquito más grande. Dice Marina Calabro, sí. Efectivamente, sí, sí. Dice Marina Calabro que te pida nombre y apellido, porque por ahí es como la del Diego cuando dijo, yo tengo dos sueños, uno jugar en la selección y otro salir campeón del mundo. Me llamo Matías Gastaldi. ¿Y de qué juegas, Matías? De delantero, de 9. Ah, muy bien. ¿Están que del área ahí? Sí, sí, siempre estoy ahí. ¿Estilo quién ponele? ¿Estilo quién? ¿Un 9 tipo quién? Lautaro Martínez, Julián Álvarez, me gusta mucho también. Ah, hypeado, ¿eh? Sí, sí. ¿Verdad? 17. Vamos. Vamos por la primera de Racing. Última pregunta. Yo no lo quiero quemar porque sé que es un momento especial, ¿viste? Pero ¿cuándo la ves? No, no, cuando se dé lo más rápido posible, mejor, obviamente. Me gusta que respondés como futbolista. Eso está recontra aprobado, gracias. Sí, es verdad. No, gracias a ustedes. Espectacular. Bueno, aprobado, aprobado. Bueno, caballero, ¿cómo le va, señora? ¿Qué dice? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? A ver acá, señora, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Qué dice? Bien, 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 bien. ¿Va o viene? Me voy. ¿A dónde se va, señora? No, en Rosario. Qué lindo. ¿A quién va a ver? No, voy a... porque vine de visita cuatro días. O sea que ahora en Semana Santa vuelve a su casa. Vuelvo a mi casa. Todo al revés, ¿vio? Pero usted tiene tiempo, no puede hacerlo, viajar a contramano. Está bueno también porque... Sí, 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 porque voy a mi casa. Ya está. Vine a conocer Buenos Aires. ¿Has conoció Buenos Aires? ¿A qué edad? Bueno, no quiero ser indiscreto, pero... No, no. Vine a conocer y ya me voy. Perfecto. Bueno, ¿y el domingo cómo lo organiza ahí en casa? Con la familia, con los hijos. ¿Cómo vio los precios de los pasajes? ¿Bien? Bien. ¿Cuánto pago a Rosario? Más o menos, ¿se acuerda? 15. 15.000 pesos. Con descuento, obvio, porque si no está 26. ¿Descuento por qué? Jubilado. Jubilado. Muy bien. Bueno, está bueno el dato, ¿eh? Sí. Algunos hacen, otros no. Depende de la empresa, ¿no? Exacto. Bueno, si no, 26, ¿dijo a Rosario? 26 a Rosario. Bueno, muchas gracias, señora. Buen viaje, ¿eh? Lleva muchas cosas, ¿eh? No, lo que trajo... Lo que pasa es que vine a conocer y ya me voy. Pero no soy específicamente de Rosario. De ahí tengo tomado otro colectivo para irme más o menos 30 kilómetros. Soy de Alvear. Qué lindo. Ah, mira. ¿Y le gustó Buenos Aires? No, vine a conocer específicamente. ¿Le gustó Buenos Aires? ¿Qué es lo que más le impactó? ¿Tiene así como un top 3? Que me diga, me gustó más el obelisco, segundo el Colón. Eh... Yo más fue el tigre, me gustó más el tigre. Ah, más tranquilo, claro. Bueno, otro sí, es como todo, pero no. No, no, no sé. Mucha gente, por la... Gente del pueblo estamos acostumbrados a la tranquilidad, a la paz. Claro. Acá es mucho, tenés que andar así. En cambio, gente del pueblo estamos acostumbrados a otra cosa. Ahí en Alvear sale, digamos, en bicicleta por ahí, ni ata la bici. En el cordón cuneta, la moto con la llave puesta, no se roban por ahora. Pero estoy acostumbrada a eso, no a esto, hasta el cuidado. No estoy acostumbrada. Hay que estar alerta. Bueno, gracias, señora. Un placer conocerla. Gracias. Ahí se va el caballero. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí. Pensaba que vos cubrís mucho. Retiro, ¿cómo ves la estación? Decías que es una suerte de mesetita, porque el que se pudo ir ayer a la noche o esta mañana ya se fue y el que laburó se va un poquito más tarde. Pero, ¿te sorprende el movimiento o no tanto? La verdad es que me dicen, estuve hablando recién con algunos policías y con algunos comerciantes, un poquito menos que el año pasado, me señalan. Sí. Y, Marina, si vos te pones a pensar el motivo, los precios de los colectivos, si los sacás con tiempo al aéreo, la verdad es que compiten, y hay lugares donde vale la pena. Recién, por ejemplo, vino un servicio desde Caleta Olivia. Bueno, recién dije que era el transporte más federal, desde luego, porque hay lugares donde es incómodo llegar en avión, pero si tenés un aeropuerto cerca y sacás con tiempo el pasaje, de repente te conviene. Por ahí está la explicación por ese lado, pero seguramente después de las 6 de la tarde explota el retiro como siempre. Bueno, justamente vamos a ir al aeroparque. Es cierto, nosotros el otro día habíamos hecho una comparativa entre un viaje en ómnibus a Mar del Plata, obviamente con un coche cama o semicama, uno de los servicios, digamos, más premium, pero así todo tenía un precio prácticamente similar al de un aéreo que, como decía, podés sacar con tiempo. Siempre y cuando la compañía no te deje varado, como le está pasando a algunos pasajeros, lamentablemente, de Flybondi. Vamos a ir a Tomás Díaz Cueto, que está en Aeroparque. Contanos, Tomás. Sí, qué tal, buenas tardes, Débora, Marina. Bueno, con respecto a las complicaciones en algunos viajes, se fue normalizando con el transcurso de la jornada. Las chicas que me habían manifestado que no estaban pudiendo viajar al sur a Bariloche pudieron finalmente abordar. ¿Con demora? Me saludaron recién cuando estaban subiendo a la escalera mecánica. Con demora, sí, con demora. Tenían el viaje a las 8 de la mañana y partieron a 6 instantes. Entiendo que son las 2 y media, 3 menos cuarto de la tarde. Así que una demora importante. También pasa lo mismo con un vuelo a Santiago del Estero y a Neuquén. Cuando consulté en la compañía a qué se debe esta demora, tiene que ver con sobreventa de los pasajes. Algo que deberá corregir, por supuesto, la empresa prestadora de este ticket. ¿Pero por qué sobrevenden? Eso es lo que no puedo entender. Pero por lo pronto, muchísima gente. Porque hay como un modo sopirandi, te digo, porque me pasó, ¿no? Vos tenés tu vuelo tal día, tal hora. Y a lo mejor 4 o 5 horas antes del vuelo ya te llega un mail diciendo que está demorado. Dos horas, ¿no? Entonces vos decís, bueno, dos horas, ok. Sí. A la hora y media te llega otro mail diciendo que había otra demora de 3 horas. Y así sucesivamente. Es decir, la compañía ya sabe, ya sabe. Recién estábamos viendo la placa de la cantidad de demoras y cancelaciones que ha habido y reprogramaciones desde el día de ayer. 18 servicios cancelados, 7 servicios que han sido desviados, demoras en otros 3. La verdad que no hay derecho, ¿no? Porque la gente con mucho esfuerzo, la verdad que intenta viajar. No todos lo hacen por placer o turismo, ¿no? Hay de todo, hay gente que tiene que llegar en un horario, tiene que perder conexiones, excursiones, en fin. Pero bueno, al menos ahora se va normalizando, están saliendo con demora otros, ¿no? Se va normalizando de a poco. Lo curioso de este día en particular es que las otras aerolíneas, las que no son aerolíneas low cost, no tienen esta demanda, no tienen esta cantidad de gente haciendo la fila, por citar algunas aerolíneas argentinas en este caso, pero tampoco han presentado demoras en la prestación de los servicios. Hay que contar un lado y el otro también, por supuesto. Sí, claro. Pero si quieren, le podemos preguntar a la gente a ver a dónde están viajando, si está todo ok. A ver, chicos, buenas tardes, ¿viajan? Viajamos. ¿A dónde viajan? A Neuquén. Neuquén, sí. ¿Está todo bien con el vuelo? Sí, por ahora sí. Había una demora hoy a la mañana. Sí, nos habían cambiado el vuelo hace un par de días, el horario, pero poco. ¿Por mail? Sí, por mail. ¿Y cuánto te cambiaron? Creo que unos 20 minutos, más o menos. ¿Y uno cuando saca el ticket en esta empresa, ¿lo tiene presente esto? ¿Pasa habitualmente? Sí, ya nos pasó igual una vez, que nos atrasaron como 6 horas un vuelo. ¿Y qué les dicen? ¿Cuál es la argumentación? No, nada, que no te... nada. Te dan un voucher de merienda. Sí. ¿Un voucher de merienda? Sí, para comer, nada más después. Una galletita y un cafecito arriba del avión. Y una medialuna y un café. Ah, sí. A Neuquén, ¿cuántos sacaron el pasaje ahora, recientemente? ¿Lo sacaron con tiempo? Bastante, lo sacamos. Sí, por él hace dos, tres meses. No, dos meses, dos meses. ¿Y el hospedaje también? Sí. ¿Chequearon cuánto sale hoy el mismo vuelo? No. No, no chequeamos. No, no chequeamos. Pero una vez sí, estuvimos mirando para ver cuánto nos saldría y sería muchísimo más caro, obvio. Sí, sí. Y el hospedaje también. El hospedaje también. Sí. ¿Se fueron de vacaciones o es la primera escapada del año? No, sí, nos fuimos. Ahí fue cuando nos atrasaron. ¿A dónde se fueron? A Brasil. A Brasil. Internacional es más complicado, ¿no? No, en realidad fuimos hasta Misiones, después cruzamos, teníamos otro vuelo y por eso estábamos asustados. Bueno, gracias chicos, que viajen bien entonces, buen viaje, que lo disfruten. Bueno, eso es algo que suele suceder con respecto a los viajes internacionales puntualmente también en este tipo de aerolíneas, lamentablemente, pero también quiero preguntar a la gente si se fue o no, porque hay mucha gente que dice, bueno, se están yendo ahora porque no se fueron antes. Claro. También hay que decir que se acotaron, ¿no? Los viajes, quizás la longitud de los viajes que uno hacía en vacaciones de verano. Bueno, a ver, por ejemplo, caballero, ¿se va unos días? Sí, me voy a Neuquén. A Neuquén también. Tenemos familia, amigos, ¿por qué Neuquén? Sí, me voy a ir a mi viejo. Me cancelaron el vuelo el martes. Ah, te lo cancelaron también. Sí, me lo cancelaron, entré a Instagram, estaba todo el mundo caliente y conseguí que me lo reprogramen para ahora. Nunca había tenido problema, pero se ve que mucha gente está con la misma situación. ¿Y vos te fuiste de vacaciones ya durante el año, la primera escapada? No, no, esta era la primera escapada, por suerte no tenía hotel ni nada por el estilo. Si no, es un problema. O sea, tenías que viajar ayer, Tomás, entendí bien. Sí, tenía que viajar el martes. Viajabas el martes y te lo dijeron para hoy. El martes a las 7 de la mañana. Sí, llamé a una línea que era paga porque si no, no te atienden. ¿Cómo una línea paga? Sí, me encontré ahí en los comentarios un número que vos pagás y llamás y ahí te atienden. Si no, es muy difícil encontrar una respuesta. ¿Y le demoraron 48 horas? Sí, hace como cuatro meses lo había sacado. ¿Y 48 horas después te volvieron a dar el ticket para que viajes hoy? No, yo llamé y ahí pude arreglar para que me lo daban hoy. Si no, me ofrecían un voucher para cambiarlo en algún momento o reprogramar para como dentro de dos meses. ¿Y hoy está todo ok para viajar? Por ahora sí, pero hasta que no me suba el avión no se sabe. Gracias, espero que tengas un lindo reencuentro con la familia. Bueno, esto es lo que estábamos hablando, reprogramaciones en Neuquén, en este caso puntualmente. Claro, pero fíjate, 48 horas, porque una cosa que te demore en dos horas un vuelo, pero que el chico... Para ver, perdón. Claro, dos días. Nos cancelaron el vuelo, perdida plata de cinco días de estadía en Bariloche, auto reservado, todo. Me lo cambiaron hace una hora el vuelo, llego acá y me dicen que no puedo subir al avión. La verdad, Flybond, un desastre. ¿Tenías hoy el de las 8 de la mañana? Yo tenía ayer a la madrugada, hoy a la madrugada, me avisaron ayer a las 5 de la tarde. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué adjudica la empresa? No sé, nada. Ahora me cambiaron el vuelo hace una hora y no me dejan subir al avión. Bueno, suerte, suerte, espero que pueda viajar. Pero qué pena, a ver si le podíamos dar una mano. Bueno, cuando iniciamos... No, yo digo, la verdad que no hay derecho, porque la verdad... Se fue, se fue. Sí, es que le está pasando un montón de gente desde hace por lo menos 48 horas con los vuelos de Flybondi, que además no es novedad y no hay una explicación. Que sobrevenden no es una respuesta, es casi la admisión de la comisión de algo, bueno... Sí, sí, rayano a la comisión de un delito penal, que no queremos decirlo, porque después nos cae la carta de documento a nosotras, pero es bastante obvio. Esa no puede ser la respuesta. Si estoy vendiendo dos veces un departamento, te estoy estafando, Tomás. Si te vendo un pasaje y no tenés asiento... De hecho, es curioso. ...saquemos nuestras propias conclusiones, ¿no? Hace unos días, la empresa, totalmente, la empresa había emitido un comunicado donde indicaba que habían adquirido más aviones. Entonces, esto es bastante curioso, también tienen una alta demanda, entendiendo que hay una gran diferencia de costos entre viajar una low cost... Bueno, pero la alta demanda no es excusa para cumplir con el servicio que ya fue abonado. Y es una pena porque la verdad que le hace daño a todo lo que... A la desregulación de cielo. Sí, es una pena porque tiene que funcionar bien, tiene que... En todo el mundo existen las líneas low cost, me parece fantástico promoverlo en la Argentina. Estoy recontra de acuerdo. Lo que no pueden hacer es estafar a la gente. O sea, si Flybondoy te vende un pasaje y cada dos horas te va mandando un mail diciendo que tu vuelo está demorado, demorado, hasta llegar a las 48 horas de demora, o como esta chica que tenía excursiones, un auto alquilado y todavía no puede viajar... La estadía del hotel y no puede viajar. ¿No podemos comunicarnos con alguien de prensa o de relaciones institucionales o de comunicación o de vaya a saber qué área de Flybondoy para ver si por lo menos nos explican esto? Estaría bueno si están dispuestos a hacerlo, ¿no? Perdona la discusión que le hago el pedido al aire. ¿Quiere que me acerque a ver si alguien quiere hablar? Porque entiendo que ahí no dan respuestas. Yo entiendo que no me van a querer hablar, pero... Pero a ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntar, ya estamos acá cerquita. Es un segundo nada más. A ver. Perdón. Están atendiendo a las chicas, están con reclamos, pero bueno, hay gente que también está... Sí, debe estar. ¿Te hago una consulta? Perdón. Sí, por favor, adelante, señor. Bueno, me escapan, chicas, lo están viendo. Au vivo, que huyen. Bueno, estaban aquí paradas recién. Se fueron para adentro. No deben estar autorizados para hablar, eso es lógico. Bueno, si querés seguimos conversando con la gente. Nos evitan, básicamente. Si tenemos alguna... Vamos a conversar con la gente, muy bien. A ver, aquí tenemos un caballero. ¿Se va de fin de semana largo? ¿Se va de vacaciones? No, no, estoy volviendo a Mar del Plata, vuelvo a Corrientes, a mi ciudad. Al vuelvo a Corrientes. ¿Y todo bien con el vuelo? Porque hay algunas... Muy mal esto, muy mal. ¿Qué pasó? Dos horas estoy haciendo acá. ¿Ayer? No, no, ayer de Mar del Plata no tuve problema. Pero vine el lunes. Y ahora estoy volviendo a Corrientes y la verdad que dos horas de espera y todavía ni siquiera podemos acceder y en 45 minutos... ¿A qué hora sale su vuelo? A las 15 y 45. ¿Y usted vino dos, tres horas antes, como indica el manual? Dos horas exacto, como dice el manual. ¿Y por qué no pudo hacer eso? No llego porque no me dio el tiempo para llegar porque la cola tiene 120 metros. ¿Y qué le dice la empresa? ¿Qué le adjudican las demoras? Que no da... Evidentemente falta planificación. Porque tienen seis ventanillas funcionando, puede funcionar una más. Que no está funcionando. Pero evidentemente la programación de vuelo y la demanda supera la capacidad de atender el motor. ¿Qué grita, Tomás? Es fácil, está sobrepasado. Pero no se debería vender ticket. Pero no lo corresponde a nosotros planificar. Yo planifico otras cosas, o sea, no esto. Y sé de planificación. ¿Uno confía en la compañía para poder viajar? Sé de planificación. Dos más dos es cuatro. ¿Qué me decías, Marina? No, que se escuchaban gritos de fondo, gritos masculinos de fondo, pero no sé si llegaste a ver quién o por qué, intuyo que tiene que ver con esto. A ver, a ver, a ver, sí, a ver, espérame. Ahí está, ese señor. Sí, es una estafa, se escucha de fondo. Caballero, ¿qué sucede, señor? Dígame, ¿qué le pasa? Estamos en río con la nación. Sí, mirá, esto es una vergüenza, es una vergüenza lo que está pasando. Tengo el pasaje pago. Todavía me dice que no puedo viajar porque no hice check-in. Cuando lo que corresponde es venir dos horas antes. Ahora no me permite viajar y me dice que tengo que reprogramar el vuelo. Si no le da directamente que corten todo y que se vayan a la casa. Es una vergüenza total. ¿Usted a dónde viajaba, señor? A Bariloche. Pero ya tengo todo pago desde hace un mes. Desde hace un mes tengo auto alquilado, tengo departamento. Y esto, perdón por la palabra de estos hijos de puta, ahora me vienen a decir dos minutos antes que no puedo subir al avión. ¿Pero por qué? Porque no hice el check-in. El check-in hay que hacerlo dos horas antes de venir. Sí, yo estuve hace dos horas que estoy acá parado haciendo... ¿Estuvo haciendo la fila? Por supuesto, ellos mismos me dijeron, ahora llego acá y resulta que no. Esa es una excusa, la del check-in, porque están sobrevendidos. No puedo viajar porque no lo hice, entonces no tengo asiento en el avión. Están sobrevendidos, le dijeron la posibilidad de que esté sobrevendido el vuelo. Tengo que reprogramar, según ellos, ahora. ¿Y para cuándo se lo reprograman? No sé, voy a ir a ver ahora. Fijate, Silvio, a ver qué puedo hacer. No, esa es la vergüenza. Esto es Argentina, mirá. ¿Hace cuánto sacó el pasaje usted? Hace 20 más, un mes. Un mes hace que saque el pasaje. Mirá lo que pasa ahora. Fly Bond, acuérdense, es Fly Bond, amigo. No viajen por esta empresa que es toda una canallada. Son todos unos chantas, contrabandistas, hijos de puta. Perdón. Gracias, bueno, ahí el testimonio también de otros incordios que van surgiendo. Planificás, con un mes de antelación, contratás un hotel, una excursión, o alquilás un auto o lo que fuere que está contando la gente que está ahí, y además te toman el pelo porque decirte no te dejamos subir al avión cuando ya estás a la puerta porque no hiciste el check-in es una excusa porque buscan la manera de sacarse gente de encima porque no tienen, evidentemente están sobrevendidos. Es lo que por lo menos la empresa le está diciendo a la gente, o sea, está admitiendo la empresa que comete algo que es absolutamente irregular, irregular para hacerles precio que es sobrevender los pasajes. Perdón, te molesto, ¿estás con problemas para viajar también? Sí, estoy con él. Ah, estás con el caballero, ahí está. No, le estaba preguntando a la señora porque acá se está armando una fila, perdón chicos, ¿están con problemas para poder viajar también ustedes? Sí. ¿Qué les dicen? A mí me están diciendo que los papeles de la perra están mal cuando la perra acaba de viajar. Viajás con el pichicho. Sí. ¿Cuántos años tiene? ¿El perro? Sí. Un año. Sí. Y para venir, ¿viniste también con la misma empresa? No, en realidad yo estoy yendo ahora, o sea, también me caga el pasaje de vuelta, pero me están diciendo, no, no hiciste el check-in. Y le digo, mirá, la verdad que no hago el check-in porque justamente vine con dos horas y media de anticipación que estoy haciendo la fila para que vengan y me hagan justamente todo el trámite acá y me dicen, no, tenés asiento, pero ¿cómo es? A ver, si te pagué el pasaje, te pagué el coso del perro, te pagué la valija, es una vergüenza que vengas y me digas, no, primero el vuelo está cerrado, la administración de la fila la tienen que hacer ellos, porque ahí hay dos mostradores que están vacíos desde hoy. O sea, dejá pasar a la gente y fíjate cómo la administrás ahí. Y si el vuelo está cerrado, loco, a ver, vas a tener que demorarlo porque es una culpa tuya de la empresa. De casualidad te dijeron, ¿podrías haber hecho el check-in online? Me dijeron, podés hacer el check-in online, pero le digo, a ver, igual... Lo cobran igual. Ah, bueno, sí, bueno, como todos, ¿no? No sé si lo sabías. Sí, como todos, como todos. Pero bueno, no sé, o sea, la verdad que creo que se tendrían que hacer responsables porque te cagan el pasaje de vuelta. Sobrevendieron, tienen más pasajes, sobrevendieron, entramos todos en un avión. Ese es un fraude. Claro, pero... Ese es un fraude. Estamos todos en la misma, te diste cuenta que no es uno. Nos estafaron a todos, nos estafaron a todos, a todos nos estafaron. Gracias, espero que se solucione. Igual, espero que no me estén viendo mis abuelos porque voy de sorpresa. Así que... Ay, no. Le mando un beso no voy una mierda. Un aniversario de los abuelos, algo así. Y para, no, era para verlos, pero bueno. Bueno, nada, no viajen por Flybondi, perdón. Esperemos que puedas. Gracias. Bueno, ahí está un poco el panorama. Ese es otro dato también, ¿eh? Yo estuve investigando también un poco para viajar y abaratar costos y vi que las compañías hoy de low cost te cobran hasta también la posibilidad de hacer el check-in. Todo lo que te cobran. El check-in tiene un canon, si querés elegir el asiento, tiene un canon y se va inflando el valor. Y bueno, ¿y esto qué pasa? Mirá, fíjate que la fila sigue de importante cuantía. Pero al menos, entendés, si cumplieran con lo que tienen que hacer, que llevarte, ¿no? Que el vuelo salga y llegar a destino. Ahora, toda esta gente, la verdad que es una vergüenza que no tengan una respuesta por parte de Flybondi y que los tengan de acá para allá. Y te indignan las excusas, Tomás, porque decirte que hiciste el check-in a gente que llegó con dos horas y media de anticipación, bueno, en realidad es preferible siempre decir la verdad, como si uno no hubiera viajado nunca en la vida, como si no supiera cuál es el trámite antes de abordar un avión, ¿no? No, no, encima los toman de tontos. Sí, sí, una persona por ahí no está pidiendo que nos corramos. Bueno, yo lo lamento por el pobre muchacho, pero ¿qué quiere? Pobre la gente, los empleados, ¿no? De Flybondi que tienen que poner la cara porque se deben comer todos los insultos ellos cuando no son los responsables, ¿no? Claramente. Vamos a ver, vamos a ver, chicas, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Viajan? Sí, viajamos. ¿Hace cuántas horas que están esperando? No, hace un ratito. Llegaron recién. ¿Para dónde van? Vamos para el sur, para Bariloche. Bariloche. ¿Chequearon? ¿Hicieron el check-in online? Sí, sí. Les cobra, ¿no? ¿Sabés cuánto te cobra el check-in online? Lo hicimos online. A ver. ¿Cómo, perdón? Lo hicimos online y es gratuito. ¿Gratuito? Bueno, ojalá que salga... Lo podés hacer a partir de las 48 horas antes del viaje. ¿Pudieron chequear que el vuelo esté todo en orden? Porque hay gente que va a Bariloche y... Sí, 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 ya hablamos, ya le preguntamos. Bueno, nos alegramos mucho por este grupo de chicas. Sí, buenísimo. Una que sí llega, sí. Sí, me parece que el nudo o el matete está más cerca del counter porque ahí están los que, bueno... Los que están reclamando. Los que están reclamando y discutiendo. Incluso en el tiro de cámara se veía una señora que estaba, ¿viste? Cuando uno hace ademanes, gesticulando. Que, bueno, evidentemente también tiene alguna dificultad para abordar el vuelo. Sí, es la señora que está acompañando al caballero que estábamos hablando. Ah, al nombre con el que hablamos. Evidentemente el que hizo el check-in online tiene prioridad sobre el que esperaba hacerlo en el mostrador a la vieja usanza, digamos. Sí. Y, bueno, evidentemente están colapsados y sobrevendidos. Eso queda claro por la crónica que haces. Buenas tardes, chicas. ¿Viajan hoy? ¿Saben? ¿Todo ok? Todo ok, todo ok por ahora. ¿Todo bien? ¿Con el pichicho no hubo problema? ¿Por qué hay una chica que tenía un problema con el perro? No, no. Siempre viajo con Flybondi y revengo. ¿Cuándo sacaste el pasaje? No, tendría que haber viajado ayer, pero me lo cancelaron. Ah, bueno, revien. No, no, yo lo dije bien con la perra, conmigo no. Ah, ahí está. ¿Y por qué no pudiste viajar ayer? Me lo cancelaron por cuestiones de que el avión no había venido por cuestiones meteorológicas que se había quedado parado en Mendoza. Bueno, ¿y eso tranquilo? No viajaría. ¿Pudiste hacer el check-in tranquilo? En teoría está todo bien. ¿Viste el check-in online? Sí. Ah, sí, sí. Buen viaje entonces. Bueno, 24 horas de demora. Está mal, pero no tan mal, diría Guido. Sí, bueno, pero viste, o sea, no hay uno que salga en horario, que salga en tiempo y forma de esta gente. No, y me escribe Robertito Funes Ugarte y me dice que él estuvo justamente varado dos días, dos días en Mendoza con Flybondi. Dos días varado con excusas absolutamente irrisorias. Claro, porque todo suena, primero que vos, Tomás, contaste que hubo un reconocimiento por parte de la empresa de que están sobrevendidos. Primer punto. Segundo, condiciones meteorológicas adversas. Bueno, yo no sé, acá hay un sol radiante, condiciones inmejorables. Voy a fijar a ver en Mendoza cómo está el tiempo, pero me parece que no hay que tomarle el pelo a la gente porque no se ha visto que haya ninguna tormenta. Sería un episodio que cancela la operatividad de los aeropuertos. Y después lo del check-in, obviamente que la compañía te manda por mail para que lo puedas hacer, que es simplemente clickear en botón, es muy sencillo. Pero suena que es una excusa de la empresa para poder ir sacando gente frente a la sobreventa. Entonces, el que lo hizo, bárbaro. Y al otro le encuentran la excusa perfecta para decirle, no, vos no viajás. Sí. Bueno, Tomás, si te parece, hacemos un... Te molesto un segundo. Sí. ¿Todo bien con el viaje? Estoy para sacar un pasaje, así que nada, que ver no... Ah, estás para hacer una compra. Sí, sí, sí. Le deseamos suerte. Buena suerte. Dale, gracias. Ahí está. Tomás, te decía, hacemos un puntito acá, retomamos en cualquier momento si hay alguna novedad o alguien se acerca a hablar por parte de la empresa o, bueno, o se normaliza la situación, reconectamos. Y vamos a hablar un poquito de aquellos que eligieron la ruta para la escapada, específicamente la ruta 2. Está Ernesto Arriaga con nosotras. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, hola, Débora, hola. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, nosotras muy bien. Contanos un poco el panorama a Mainó. Bueno, comparado con lo que fue la primera hora pico. Exactamente. Mucho tránsito, todavía 2.116 vehículos por hora en la ruta 2 en San Boromón, Débora y Marina. Es muchísimo. Y desde la mañana, a las 7 de la mañana, que llegó a 2.300, 2.400 por hora, no paran de ir vehículos hacia la costa atlántica. En Dolores se vive en la Mar de Plata y otros se van hacia Cariló, Villagés, El Pinamar, Mar de Ajoy, Mar Azul. Te digo que hay demoras por lógica, porque hay más autos que pavimento, pero la ruta está bien, lo que pasa es que hay que tratar de no salir el primer día de las vacaciones y a la hora pico. Por otro lado, la ruta 56, la que van a Pinamar y Gessen en Manariaga, tiene un bypass, por eso recomendamos tomar directamente la 11 o la 74 de la 2, porque esa ruta está muy complicada en tránsito por hora. Ah, Ernesto, dos cositas. Primero, si esperás una nueva hora pico para la salida de los trabajos, viste, el que no tuvo más remedio que hoy hacer jornada laboral, si tipo 6, 7, va a haber otro colapso. Y por otro lado, si tenés más o menos calculado, Buenos Aires, Mar del Plata, ¿en cuánto? En este momento se está tardando 5 horas 20 minutos, me lo indica la electrónica. Bien. 5 horas 20, un promedio de 80 kilómetros por hora. La ruta 11 tiene un promedio de 60, 70 kilómetros por hora. Recordemos, reitero, que es una conjunción de la ruta 2, 11 y 56, que conjuga la 63, que sale el dolor entre las parrillas, pero que es lento. Lento porque la gente, reitero, son 6 días. Hace años que no se juntan 6 días de así. Claro, es verdad. Hace muchos años, que yo me recuerde, 6 días, hubo 5 días hace 4 años, pero 6 días es muchísimo. La gente que tiene donde alojarse, más todos los campings con mucho motorhome, más muchos con casa robante, más muchos en carpa, te copó la ruta y realmente está en buenas condiciones, acepta y 5, 6 horas está bien. No es una locura porque estamos hablando de 400 kilómetros. Claro, ahora 2,116 autos por hora ahí en el San Boronbón. Es la media, o sea, contanos cómo es la media habitual de una época de turismo. Muy buena pregunta, Débora. Es una media media. La media alta de 2,400, que fue a la mañana, con 2,536 vehículos por hora. Ahora empezó a bajar, pero se va a mantener, como dijeron ustedes, que ahora viene la hora de la gente, que deja de trabajar este jueves, esa Marina, que no es laborable, pero que se va a las 4, 5 de la tarde. Ahora va a venir otra hora pico a partir de las 18 horas y que van a llegar a las 12 de la noche, 0, 0 o a la 1 de la mañana. Lo más importante, chicas, es que el viaje sea parte de la vacación. Sí, 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 lógicamente. Se complica un poco con ese tránsito. Prudencia. Hay mucha gente que va con perro, lo veo acá recién bajé de un helicóptero, viaja con perro, el perro debe ir con el arnés al cuerpo, no al cuello, agarrador de cinturón de seguridad. Bien. Ahora, Ernesto, estamos viendo esto y vos decís, supongo que habrá arrancado ayer a la tarde noche, hoy a la mañana. A la tarde, a la tarde. No, no, ayer a la tarde, ya a las 4 de la tarde. Perfecto. La ruta 2 era un océano de agua. Pero, ¿sabés qué? Pensaba que la ida es un poco más dispersa, no es que todos se van en el mismo momento, pero la vuelta tiende a concentrarse más. Sí, señora. ¿Qué recomendación harías para la vuelta? ¿Qué recomendación? El martes no tiene que salir después de la 10 de la mañana o después de la 10 de la noche. Antes. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Y sabés cuál es el piola del tránsito de la costa atlántica? ¿Cuál? El piola, pero el piola respetuoso y correcto. A ver. El que no tiene carga horaria y vuelve el miércoles a las 6 de la mañana. Y sí, claro. Pero hay gente que no tiene carga horaria. Sí. Que no tiene que ir jubilados, gente que trabaja independiente, home office. Bueno, el día ideal es el miércoles a las 6 de la mañana a las 11, 12, entonces en tu casa. En el AMBA. Genial. Sí, sí, lo mismo que, por el contrario, el caso inverso al que das vos, Ernesto, de, bueno, de sacrificar algunas horas de, no sé, de distensión, de playa, de lo que fuera que te ofrezca. Almozar y volver. El tiempo, claro, volver, o volver el lunes a última hora, o bueno, qué sé yo. No, el lunes no, porque es un día antes, pero el martes a las 6 de la mañana volvés bien. O el martes después de las 22 horas. Ok. Bueno, perfecto. Ahí está bien, pero entre las 8 de la mañana y las 20 horas el día martes. Bueno, veo que no te gustó mi idea de sacrificar un día de vacaciones, es lo que yo siempre le digo a mis hijos. Te soy sincero, vos tenés 6 días y te vas 5, es un alto. Y bueno, pero tenés un día para descansar, después a la vuelta acá, viste, ordenás, qué sé yo, tus cosas, lavar la ropa. El estrés que te comienza en la ruta. Hay gente que la toma a la que dijiste vos, Débora. Sí. Hay gente que la hace. Yo con tal de evitar el estrés de este embotellamiento, vuelvo un día antes. Bueno, o un día después, Marina. Si tenés la suerte, claro, de que tu trabajo, tu actividad te lo permita también, sí. Exacto, ahí acordémonos que la ruta 56 es autovía, la 12 es autovía y la 11 es autovía. Podés salir a las 10 o 11 de la noche del día martes. Y ahí no tenés demoras, dormís 4 o 5 horas y te vas a trabajar. El cuerpo aguanta mientras te alimentes y tomas mucha agua. Bueno, yo particularmente, es un tema mío, soy bastante aprehensiva a la ruta de noche. Está bien, porque de noche, Débora, está bien lo que está diciendo, de noche la prevención bajo un 40%, porque de noche todos los gatos son negros. Claro, sí, 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 pero bueno. Es mejor, está bien lo que está diciendo vos, lo correcto es viajar de día. Pero es autovía, estamos en las condiciones, por venir a 90 kilómetros por hora, no es una ruta de ida y vuelta muy peligrosa. Claro, claro. Y también sabés que Ernesto, pienso en los que viajan con niños, viste, porque nosotros de repente vas con tu pareja, bueno. Pero cuando tenés chicos chiquitos y la ruta se te alarga, 5 horas, 6 horas, no sé, en la última vuelta de fin de semana largo, había demoras de 9 horas desde la costa. El último fin de semana largo. El último fin de semana largo. Yo conozco gente que para ir tardó 8. Bueno. A la costa. Cuando venís con chicos chiquitos, viste. En la hora pico, 8 horas, se tardó, sí. Claro, entonces ahí el consejo de la noche, si uno toma todas las precauciones del caso. Que van durmiendo. Que van durmiendo. Si no, ¿sabés qué? Pobrecitos no aguantan y los papás menos. Mientras estoy hablando con ustedes, me entran los cientos y cientos de Twitter y me dicen, aguante Demora y aguante Marisa. Mientras hablo, que ahora se puede, las quieren mucho, chicas. Gracias. Bueno, gracias a todos ahí de tus seguidores. Muchas gracias. Y nosotras te adoramos, así que... Por favor. Y una cosa, sin turón de seguridad, luces bajas prendidas siempre y tener la licencia, el seguro y la BTV al día. Porque hay gente que se olvida. Perfecto. Y que agilicen el trámite para la BTV, que se consigan turnos más fácil, aumentaron los costos para hacer la BTV. Ahora aumentó mucho la demanda y se pide todo por internet, paga por internet y 15 minutos salís. Cambio, antes había colas, había que ir al lugar. Ahora con internet, impecable, felice el turno cuando vos querés. Gracias, Ernesto. Chicas, estoy... cualquier cosa estamos... Sí, estamos atentos, claro, claro, por supuesto. Un cariño. Igualmente, igualmente. Bueno, la contracara, ¿no? De esto que son los datos que duelen, que en la Argentina...